Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Hoy aquí, esta mañana, en el que vamos a presentar los datos de la contabilidad regional correspondientes al primer trimestre del año 2023. Me acompaña la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística. Y están Jesús y Rosana, por si alguna de las cosas que ustedes puedan preguntar no las conocemos. Quizá el mensaje fundamental es que la economía de Castilla y León, en términos interanuales, ha crecido a un ritmo del 4,6% y esto nos permite ya tener un nivel de PIB que es 2,5% superior al que finalizamos el año 2019 y, por tanto, justo en el momento previo a la pandemia. Ya habíamos recuperado el PIB previo a la pandemia. Hoy tenemos un 2,5% de PIB en términos constantes, superior al que tuvimos al finalizar el año 2019. Por detallar la distribución de estos datos, ven ustedes la evolución en los tiempos. El dato interanual, que es la línea de arriba, el dato de abajo es el intertrimestral. Ha sido un periodo, como ven ustedes, con ciertos dientes de sierra, sobre todo durante la pandemia. En los peores trimestres de la pandemia la caída fue muy relevante y, lógicamente, cuando se volvió a la normalidad hubo una recuperación muy considerable que se completó ya en el ejercicio pasado. Y en este primer trimestre, con este 4,6% interanual, hemos ya alcanzado un 2,5% de PIB superior a la pandemia. La distribución, desde el punto de vista de la oferta, es la que tienen ustedes aquí. Ese 4,6% se debe fundamentalmente al crecimiento muy alto del sector industrial, que crece al 7,7% en términos interanuales. Es relevante la evolución del sector servicios y de la construcción, 5,1% el crecimiento en el sector servicios, 3,1% en el sector de la construcción. Y, sin embargo, sigue tirando hacia abajo la agricultura, la gradería, con una bajada en términos interanuales muy próxima al 9%. Este es el dato que impide que la recuperación pueda ser a mayor ritmo y, fundamentalmente, esto es más intenso en el ámbito de la ganadería, que tiene todavía una caída mucho mayor que en el ámbito estrictamente agrícola. Por tanto, en resumen, la evolución favorable del PIB de Castilla y León se debe fundamentalmente al crecimiento del sector industrial y a la contribución del sector servicios y la construcción. Y, sin embargo, el impacto del sector agrario es claramente negativo, muy especialmente, incluso más, la ganadería que la agricultura. Desde el punto de vista de los subsectores, ven ustedes que también hay una evolución positiva de las industrias manufactureras dentro de la industria. Dentro del sector servicios, destaca especialmente que sigue creciendo el sector de la hostelería y el transporte a un ritmo del 11%. Y estos son los datos más relevantes desde el punto de vista de la oferta que tienen ustedes a su disposición. Este es el dato que tienen ustedes en términos de evolución. Ven ustedes que la industria, que había tenido un comportamiento trimestral en los tres meses anteriores negativo, pues tiene una recuperación en este momento. El crecimiento es más estable en la construcción y en los servicios. Y, en el caso de la agricultura, llevamos bastantes trimestres de caídas porque la caída de este año del 9% se une a la que ya tuvimos en el ejercicio precedente, donde la cosecha del año 22 también fue negativa. Luego, el dato agrario todavía es incluso más negativo si tenemos en cuenta que es una caída sobre un año que no fue especialmente positivo. Si ven ustedes, esa línea azul más oscura tuvo una evolución muy positiva en el año 20, que tuvo una cosecha mayor incluso durante el periodo de la pandemia. Y luego, sin embargo, ya tuvimos caídas en el 21, en el 22 y este año 23 incluso menos en términos de valor de la producción, de lo que fue el año 22, donde ya se produjo alguna disminución en el nivel de producción. Desde el punto de vista de la demanda, que es el otro factor, ven ustedes que la contribución es especialmente notable en lo que tiene que ver con el saldo exterior y, fundamentalmente, en el caso de las exportaciones. La contribución a este 4,6% de crecimiento del PIB interanual se debe a una aportación de 3,1 puntos de la demanda interna y 1,5 puntos del comercio exterior, que crece de una forma muy relevante, fundamentalmente impulsado por el sector industrial. Desde el punto de vista de la demanda interna, ese 3,1% tiene algunos factores especialmente importantes, como es el caso de la formación bruta de capital, con un 4,1%, mayor incluso que el gasto en consumo final. Está evolucionando más y mejor las inversiones que el gasto en consumo de las familias. Y dentro de las inversiones destaca los bienes de equipo y la formación bruta de capital fijo. Por tanto, la actividad productiva sigue realizando inversiones que tiran de esa demanda interna incluso mucho mayor que la demanda interna de las familias, que el consumo de las familias, que sí que se ha notado una cierta menor actividad dentro de esta cesta de la evolución de la demanda interna. Y desde el punto de vista del sector exterior, pues el crecimiento es ciertamente relevante. El 4,9% aumenta en las exportaciones, el 1,9% aumenta en las importaciones, el saldo de las exportaciones es mucho mayor en una comunidad muy exportadora como es la nuestra. Y esto hace que la contribución neta del saldo exterior al PIB sea de 1,5 puntos, lo que significa que este crecimiento en gran parte se debe a estas exportaciones y también asociado al crecimiento más intenso que ha tenido el sector industrial durante esta primera parte del año. Aquí tienen ustedes los datos. Y ya como resumen, pues les digo que Castilla y León recuperó el 140% de todo el PIB que perdió durante la crisis, lo que nos hace hoy situarnos con un PIB que en términos constantes es 2,5% superior al que tuvimos al finalizar el año 2019, con este crecimiento interanual del 4,6%. Hablamos en términos constantes que en este momento es especialmente importante, porque lógicamente la evolución en términos corrientes es incluso mucho mayor como consecuencia del impacto tan notable que la inflación está teniendo. Y, lógicamente, en términos de renta total, en pesetas corrientes la evolución es mucho mayor, pero la comparación tiene que ser siempre pesetas constantes y, por tanto, arrestada la inflación. Este es el análisis que les podemos ofrecer de estos datos correspondientes al primer trimestre. Tienen ustedes toda la documentación.